Espero ahora en casa impaciente porque llegue la hora de tenerte, a las 8 es la cita, el reloj avanza lentamente, las 8 horas deseo para verte, mientras tanto mi mente te busca y mi cuerpo te siente, lenta y bruscamente te amo, sin tenerte, me abrazas, me besas tiernamente, susurras y te rindes sutilmente, el astro rey se retira indiferente, la luna y venus calladas y curiosas aparecen en la bóveda celeste y tú no estás presente, mi impaciencia crece, te espero amor, ansío a que tú llegues a derramar la miel, cerezas y claveles, aguardaré las horas, los días y los meses, espero por ti amor, por ti esperaré siempre. Gracias. 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 Gracias.